¡Felicidades! ¡Felicidades! el que nos pica el chum de madre ¡Pum! el jueces quedó conformes ¡Pum! el que cremió los del informes ¡Pum! el que nos quitá la papa ¡Pum! y tambien todo el que nos tapa ¡Pum! el que no hace lo que quiere ¡Pum! un tono hace puto o ese muere ¡Vamos a marm todo! matar y le pibole ¿qué quiere este hijo de puta? ¿Qué quiere llorar? vamo a madre matar y le pibole ESTRA Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia Y a Iñaki, su hermano Puto, le pasan de la de sal Puto, le pasan de la de sal Puto, puto, puto Le pasan de la de sal Puto, le pasan de la de sal Puto, le pasan de la de sal Puto, puto Vamos a matar y le al maricón Ven que a que eres de hijo de puta Porque yo amo Vamos a matar y le al maricón Ven que a que eres de hijo de puta Porque yo amo Puto, puto, puto Puto, puto, puto Puto, puto Puto, puto ¡Suscríbete al canal!